Nicky, on the track. Con dedicación para el sargento vaquero y la compañía de armas de apoyo del 33 Batallón de Infantería, siempre leales. Compañía de armas de apoyo del 33 Batallón conocidos como buitres defendiendo la nación héroes de la patria que lucharon con honor defendiendo la bandera, heredaron su valor bélicos en los eventos tumbando a los enemigos en Coahuila, en Chihuahua y Durango se les ha visto hombres decididos y altamente entrenados y cuando se arma el topón no le temen a los plomazos con MK19 mortero y la mini-me arrasando y abatiendo no deja ninguno ir acostumbrados al peligro la muerte los acompaña 100% infantería y aquí los malandros mamá para que le piensen muy bien si le quieren atorar aquí no existe el perdón la piedad no se dará dice toda la compañía con sus fusiles bien listos preparados para atacar con el dedo en el gatillo con mortero abatiremos con mi niña arrasaremos MK destrozaremos y buitres siempre seremos somos de la compañía armaz y apoyo del 3-3 100% infantería nos teme hasta Lucifer con mortero abatiremos con mi niña arrasaremos MK destrozaremos y buitres siempre seremos no somos de la compañía armaz y apoyo del 3-3 100% infantería nos teme hasta Lucifer no se olvidan los hermanos que han caído en el combate y que encararon la muerte como leales militares aquí no existe rival solo civiles con cuernos y de darles en su madre nos encargamos de eso también haciendo mención a los que se fueron de baja que anduvieron en combate sin ninguno se rajaba saben cómo está la tranza y cómo está la movida que seguirán siendo buitres por el resto de su vida pura compañía de armas y apoyo del 33 rifando se la macizo en las unidades se ven los buitres se les conoce son letalmente aguerridos organización sedena puro soldado efectivo la infantería los hizo especialistas en ataque con táctica de combate no hay delincuente que escape el 33 batallón en operaciones anda no hay misión que no se cumpla en cualquier terreno destaca al mortero abatiremos con mi niña arrasaremos MK destrozaremos y buitres siempre seremos somos de la compañía armaz y apoyo del 3-3 100% infantería nos teme hasta lucifer con mortero abatiremos con mi niña arrasaremos MK destrozaremos y buitres siempre seremos somos de la compañía armaz y apoyo del 3-3 100% infantería nos teme hasta lucifer 33 batallones siempre alerta siempre alerta y 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